Primero, parabenizar a Pachuca, un equipo que siempre se muestra fuerte, que no es fácil jugar, siempre muy intensa, muy agresiva y para mí tiene sus méritos en la victoria. El partido, principalmente por el inicio, nos escapa el control y ahí tú sales perdiendo un partido decisivo por dos goles, sin duda que te complica la serie, pero mismo así vi nuestro equipo reaccionando bien, no es fácil reaccionar a un golpe de en 15 minutos sofrer dos goles, para mí estuvimos muy cerca de incluso empatar el juego en el primer tiempo, que nos cambiaría completamente, la meta siempre fue dos goles, para mí estuvimos cerca, pero hoy fue un día que la contundencia nos escapó en momentos decisivos y bien, es así, claro que estamos muy dolidos, así como nuestra afición, tenemos esta ilusión muy fuerte de pelearmos por los dos títulos, pero bien, tal vez tenemos derecho de sofrir ahí una noche, un día y mañana ya tenemos que encontrar la fuerza y buscar con todo el bicampeonato, porque ahí estamos y así que va a ser. Hoy el fútbol fue injusto con el América por lo muy bien que jugaron durante el semestre y en el partido quizá más importante del mismo pasó un poco lo que acabas de decir y cómo está Cáceres, no vi a Sebas de regreso al banquillo en el segundo tiempo, no sé cuál sea su estatus en este primer diagnóstico. Sí, Sebas preocupa un poco, sí, probablemente una lesión ahí de rodilla, vamos a ver la gravedad, torcer que no sea tan grave, pero para no conseguir seguir en el partido es porque debería estar sentido un dolor fuerte allí. Y bien, este tema de justicia, el fútbol es así, es contundencia, para mí los dos partidos fueron partidos equilibrados, tal vez en el somatorio de los dos partidos tuvimos un poco más de oportunidades de gol, pero no a punto de tener una supremacía muy grande, no creo que no, tal vez el empate sería un poco más justo por la producción de los dos equipos del partido, pero bien, la justicia en el fútbol tiene mucho a ver con la contundencia, atrás y a frente, y Pachuca nos superó hoy claramente porque marcó dos goles, nosotros marcamos uno con las chances que tuvimos, y bien, nos cabe felicitarles y trabajar para sermos mejor en una próxima eliminatoria. Estás todavía compitiendo en el circuito local, en la Liga MX, y obviamente eso te da algún margen y quizá pueda aparecer temprano para preguntarlo, pero después de esta eliminación en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el único escenario que te queda, puede ser ganar la Liga MX para garantizar tu continuidad como técnico de la América? Yo no pienso en esto, yo pienso en hacer mi mejor trabajo siempre, en cada partido, en cada eliminatoria, y bien, creo que en este posto, que es un posto tan importante aquí en el fútbol mexicano, siempre estamos siendo avaliados, el fútbol, los resultados, no siempre para mí son coherentes con el trabajo, por veces tú tienes una dose de sorte, otras no tanto, bien, pero ¿qué imagino de la América en cuanto yo estuve aquí? Es una América muy, muy competitiva en todas las competiciones que jugamos, tiene que siempre estar en instancias finales, semifinales, finales, no imagino que seamos capaces de ganar todos los campeonatos que jugamos, pero así la exigencia es estarmos siempre entre los mejores, y así por en cuanto está siendo, claro que queríamos pasar a la final, pero semifinal contra un equipo como Spachuca es siempre una disputa muy dura, que puede pasar uno a otro, bien, ahora viene la liga donde tenemos que ser fuertes nuevamente, competitivos y llegar a donde podemos llegar, que sabemos que es la frente. ¿Qué tanto te preocupa cómo va a llegar este América a la liguilla? Y te lo pregunto porque hoy es un golpe duro en lo anímico, ya lo decías, hay derecho de sufrir una noche y para mañana va a haber que pensar ya en lo que sigue, pero el golpe anímico ahí va a estar y también es claro que muchos de los futbolistas del plantel quizás no llegan en su mejor versión a la parte más importante. ¿Qué tanto te preocupa esta situación porque la liguilla la tienes ya a la vuelta de la esquina? Bien, ahí estamos, todos somos profesionales, aquí nuestro grupo tiene para mí futebolistas con una doce importante de experiencia y que van probablemente ya pasaron por situaciones similares a esta, entonces lo que espero de todos, incluso parte técnica, staff y jugadores es reaccionarmos a partir de mañana, la verdad a partir de dos días, reaccionarmos de la mejor manera posible, colocarmos nuestra fuerza, nuestra mejor versión a disposición de la América y bien, es un momento importante para probar lo que somos hechos y nuestro valor y hasta ahorita para mí el grupo siempre fue dando demostraciones de mucha fuerza, de mucho carácter y no imagino otra cosa que no nuevamente sermos a altura de que en este momento un club como América exige que es dar una respuesta muy muy fuerte a partir del próximo partido. Gracias.